Y que pasa amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy, espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club Claro que si amigos, porque a pesar de que Millonarios está en carrera por la estrella de navidad, motivo por el cual maneja el tema de contrataciones y jugadores que están de salida La renovación de su plantilla no es un tema menor, ya que el próximo año además de los torneos nacionales ya tenemos asegurados el cupo a la repesca de la Copa Libertadores O podría acceder directamente a la fase de grupos si gana la Liga Águila de final de año Roberto Ovelar parece ser el delantero que quiere Miguel Ángel Ruso o al menos el candidato que llegaría a disputarle el puesto a Dubier Riascos Quien no tuvo un buen semestre con el equipo Albi Azul Por otro lado la salida de Nicolás Biconis cada vez está más cerca, ya que de llegar una buena oferta para Millonarios Estaría dispuesto a darle luz verde para que continúe su carrera en otro país Ya que Wilker Fariñez, el joven arquero venezolano, llegará en 2018 a quedarse con la titular La salida que estaría a punto de oficializarse en un par de semanas es la del argentino Maximiliano Núñez Extremo que perdió la titularidad este semestre y que no fue tenido en cuenta ante las ausencias de Duque y Riascos Para el partido de ida de la semifinal de la Liga Águila Así que bueno amigos, ustedes que opinan de esto, o sea lo más cercano que tenemos en este momento Se está hablando muchísimo, muchísimo de Ovelar Vale, pero es que hasta que no haya una firma no se puede decir que es jugador de Millonarios Si supuestamente hay un acuerdo de palabra, ya sabemos como son los acuerdos de palabra Y más con Millonarios, que nos han ofrecido, nos han ofrecido y nos han dicho que van a traer y no traen nada ¿Ustedes creen que de venir a Ovelar sería buena dupla con Iron del Valle? Si es que no lo venden amigos, porque esa es otra Dicen que van a traer jugadores, pero la verdad, en mi opinión Yo creo que Iron del Valle y se rumerea que podría irse al fútbol europeo Con la gran campaña que está haciendo, no dudaría que dieran una oferta por él Y como ya sabemos, y como sabemos ya como es Millonarios, lo más posible es que lo vendan Así que bueno, a pesar de que estamos a cara de ser posiblemente campeones de este torneo Me preocupa que todo lo que cumplieron no se vaya a hacer realidad amigos Porque las directivas dirán, bueno si salimos campeones para qué vamos a reforzar al equipo En caso tal de ganar, vale, porque esto no está asegurado Así que me preocupa porque sí o sí necesitamos refuerzos amigos El equipo no puede quedar así, no podemos seguir vendiendo los pocos jugadores que tenemos Y seguir trayendo jugadores que no aporten nada al equipo No estoy diciendo que Ovelar no pueda aportar Aunque no tuvo un gran semestre, yo creo que podría ser un buen reemplazo de Riascos Que la verdad viene jugando muy muy mal, vale Si se quedara Iron del Valle podría ser una buena dupla con Ovelar También ustedes me lo pueden dejar aquí en los comentarios Pero yo creo que queremos un poquito de jugadores de un poquito más de peso Un poquito más de peso y no estoy hablando de gordura sino de calidad Necesitamos que nos confirmen un 10 amigos Un 10 que le está haciendo muchísima muchísima falta a Millonarios Y si es posible otro delantero pero de alto nivel amigos En este momento Millonarios no tiene reemplazo para sus delanteros En este momento, vale, estoy hablando del 2017 Ahorita en diciembre, no hay reemplazo para los goleadores Sale Iron del Valle Y no tenemos quien marque gol, vale No tenemos quien marque gol Así que está complicada la situación Por lo menos tenemos que celebrar que estamos a punto de Bueno, podríamos estar a punto de conseguir un nuevo título Ojalá le estaremos haciendo muchísima muchísima fuerza al embajador Pero yo creo que falta, yo creo que falta Hace unos pocos días se habló de que Millonarios había pedido un préstamo bastante grande Para pagar en el 2018 Ojalá que sea esa plata para invertirla en el equipo Y no para que las directivas se la repartan, vale Así que esperemos a ver qué pasa con esta situación Que se oficialice lo de Ovelar Porque le preguntaron a Ovelar que si había hablado ya con Millonarios Que si era cierto Y él dijo que no sabía absolutamente nada Hace un par de días Entonces ya sabemos cómo es esto de las negociaciones Hasta que no esté 100% confirmado Hasta que no haya una firma Todavía no pertenece a Millonarios Así que esperemos a ver qué pasa Esperemos que las directivas se metan la mano al bolsillo Pase lo que pase Quedemos o no quedemos campeones Porque se viene el torneo internacional Que le hace muchísima, pero muchísima falta a Millonarios Además de consolidarnos siempre en los primeros lugares Y ser el equipo grande que siempre hemos sido Así que bueno amigos Espero todos sus comentarios aquí abajo Si les ha gustado este video les encargo un like Si no están suscritos los invito a que se suscriban para más No haciendo más Me despido y nos vemos Hasta la próxima